Como lluvia que cae de nuevo después que todo secó Como flor que empieza a abrirse después que alguien la regó Así has ido de mi amor después que mi alma te encontró Yo no dejo más a Dios, su camino he de seguir Ya no me vuelvo a engañar, sin mi Dios no sé vivir Como tierra que estaba seca y un milagro transformó Encontré un jardinero y su mano me regó Así has ido de mi amor después que mi Dios me renovó Yo no dejo más a Dios, su camino he de seguir Ya no me vuelvo a engañar, sin mi Dios no sé vivir Como lluvia que cae de nuevo después que todo secó Como flor que empieza a abrirse después que alguien la regó Así has ido de mi amor después que mi alma te encontró Yo no dejo más a Dios, su camino he de seguir Ya no me vuelvo a engañar, sin mi Dios no sé vivir Como tierra que estaba seca y un milagro transformó Encontré un jardinero y su mano me regó Así has ido de mi amor después que mi Dios me renovó Yo no dejo más a Dios, su camino he de seguir Ya no me vuelvo a engañar, sin mi Dios no sé vivir Sin mi Dios no sé vivir Sin mi Dios no sé vivir Yo vengo del sur y del norte, del este y oeste, de todo lugar Caminos y vidas de recorro, llevando socorro, queriendo ayudar Mensajes de paz son mis cantos y cruzo montañas y voy hasta el fin El mundo no me satisface, lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió Más sé que es de mi propiedad, buscar la verdad y gritar con mi voz El mundo va herido y cansado de un negro pasado, de guerra sin fin Hoy teme la bomba que hizo y la fe que deshizo y espera por mí Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Yo quiero dejar mi recado, no tengo pasado pero tengo amor El mismo de un cruz y en mi corazón lo que dice Jesús El mismo de un crucificado que quiso dejarnos un mundo mejor Yo digo a los indiferentes que soy de las gentes que cree en la cruz Y creo en la fuerza del hombre que sigue el camino de Cristo Jesús Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús Al pecho llevo una cruz y en mi corazón lo que dice Jesús 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 Y en mi corazón lo que dice Jesús